Bienvenido a Quiz Panda. El reto de hoy pondrá a prueba tu habilidad de observación. ¿Tendrás desafíos desde «Encuentra al diferente» hasta «Adivina el personaje por sus emojis?» Todo esto sobre superhéroes de Marvel. Comencemos con este desafío. Encuentra el emoji diferente de Deadpool. Debes estar atento. ¡Eso es! Ese emoji no tiene ojos. Segundo desafío. Ahora tienes que encontrar el personaje oculto en esta pintura. Mira fijamente con los ojos entreabiertos. ¿Lo ves? ¡Claro! ¡Ahí está Deadpool! Mira atentamente. ¿Puedes encontrar el emoji diferente de Deadpool? ¡Muy bien! A ese le faltan las espadas. Cuarto desafío. ¿Tienes que adivinar cuál es el color verdadero del cabello de Lady Deadpool? ¿Será la opción A, B o C? Así es. El color verdadero es el rubio. Aquí debes adivinar el personaje por sus emojis. ¿Sabes cuál es este superhéroe? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese es Wolverine! Seguimos con el desafío número 6. ¿Puedes encontrar el emoji diferente? ¿Lo viste? ¡Ahí está! ¡Tiene una máscara distinta! Recuerda, aquí debes encontrar la imagen oculta. Cierra un poco los ojos y seguro lo podrás ver. Muy bien. Es el logo de Wolverine. Desafío número 8. Encuentra el logo diferente de Wolverine. Debes concentrarte. ¡Claro! Esa máscara es diferente. Ahora tienes que encontrar las tres diferencias entre estas dos imágenes. Si lo necesitas, recuerda que puedes pausar el video. ¡Eso es! Ahí están las diferencias. Hemos llegado al desafío número 10. Dale like si logras ver al personaje. ¿Lo viste? Ahí está Deadpool. ¿Y en esta imagen? ¿Logras ver el personaje? Te doy una pista. Forma parte de los X-Men. ¡Claro! Ese es Gambito. Sabemos que existen varias versiones de Deadpool. Aquí tienes que elegir cuál es la versión falsa. ¿El samurái, el pez o el dinosaurio? ¡Eso es! Es el pez. ¡Muy bien! Desafío número 13. ¿Puedes adivinar cuál es este personaje? ¡Sí! Es Iron Man. Mi favorito. Siguiente desafío. Debes encontrar el emoji diferente. Mantente concentrado. ¡Genial! ¡Ese Iron Man tiene los ojos rojos! Vamos con el próximo desafío. Si logras encontrar el raro, debes comentar cuál es tu superhéroe favorito. ¿Lo viste? Ahí está el diferente. Ahora tenemos otro desafío de diferencias. Recuerda que debes encontrar tres entre las dos imágenes. ¿Lograste encontrarlos? Eso es. Ahí están. Desafío de ilusión. Encuentra al personaje oculto en esta imagen. Muy bien. Ahí está Iron Man. Sigamos con adivina el personaje por sus emojis. ¿Sabes quién es? ¡Claro! Es Spider-Man. Desafío número 19. Encuentra el emoji diferente. ¿Lo tienes? ¡Genial! ¡Ahí está! Siguiente desafío. ¿Eres capaz de ver al personaje oculto en esta imagen? ¡Excelente! Es Spider-Man. Adivina el Spider-Man falso. ¿Será el Spider-Man cucaracha, Spider-Man hindú o el rockero? ¡Claro! El Spider-Man cucaracha no existe. Encuentra las tres diferencias. Encuentra las tres diferencias. Demuestra tu habilidad. ¡Muy bien! ¡Ahí están! Desafío número 23. Adivina el personaje por sus emojis. ¿Tienes alguna idea? ¡Sí! ¡Ese es Thor! Encuentra el emoji diferente de Thor. ¡Eso es! ¡Ese es el diferente! Desafío 25. Encuentra a Thor oculto en la imagen. ¡Genial! ¡Ahí está! Recuerda debes encontrar al Thor falso. ¿Será la opción A, B o C? ¡Claro! ¡Es el Thor calvo! Encuentra el emoji diferente entre Thor y Hulk. ¿Puedes verlo? ¡Correcto! ¡Ese es el diferente! Desafío número 28. ¿Puedes encontrar el objeto oculto en esta imagen? Recuerda, cierra un poco los ojos y podrás verlo. ¡Eso es! ¡Es el Mjolnir de Thor! Y llegamos al último superhéroe. ¿Adivina el personaje? ¡Claro! ¡Ese es Hulk! Encuentra el emoji diferente. Recuerda que puedes pausar el video. ¡Muy bien! ¡Ese está girado! Ahora tienes que encontrar el emoji sin pareja. Debes estar atento. ¡Excelente! ¡Ese es el emoji sin pareja! Último desafío. ¿Adivina el Hulk falso? Opción A, B o C. ¡Eso es! ¡Es el B! ¿Quieres seguir divirtiéndote? ¿Qué esperas? Elige tu próximo desafío. ¡Suscríbete al canal!